Huracán, comprometida con la salud de su comunidad universitaria y siendo consecuente con su propio protocolo institucional ante COVID-19, movilizó a sus químicos y biólogos para iniciar con la producción de jabón, cloro, alcohol y agua destilada. La idea de esto, como decía anteriormente, es que nosotros podamos establecer esa base de trabajo, de fortalecer las técnicas de laboratorio. Primero ser autosostenible y según lo que podamos, desde cada territorio, elaborar dichos productos para autoconsumo de la universidad. La Universidad Huracán está enfocada en tomarnos medidas de prevención, hacerlo de manera interna en la universidad, con la comunidad estudiantil y con la comunidad de docentes para contrarrestar esta pandemia. Este esfuerzo científico con fines sanitarios es impulsado por la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, con el fin de abastecer a todos los recintos y extensiones universitarias con estos productos de salud. El espíritu de este protocolo va a ser uno de solidaridad, donde podamos entender que si una persona se cuida, se está cuidando de esa manera al compañero, si el compañero también se cuida, entonces estaríamos cuidándonos a nosotros, a cada uno, a las familias y a las comunidades. El proyecto se está llevando a cabo en el Laboratorio de Ciencias de Nueva Guinea, donde los expertos establecen las bases de este valioso trabajo, de manera que estos insumos pueden elaborarse en todos los territorios de la universidad. Pensemos de que la Huracán nos brinda todos los espacios para que emprendamos y que contribuyamos de cierta manera en los procesos de mantenimiento de la salud y la salud pública. Darle uso para el consumo interno de la universidad, ya sea el jabón, ya sea el cloro líquido, como desinfectante y el cloro blanqueador. Huracán está enfocada en la prevención del coronavirus y otras enfermedades virales, respondiendo integralmente al contexto multiecnico de la costa caribe nicaragüense. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.